Hola, buenos días, hoy es jueves 7 de agosto y esta es la información. Cinco asaltantes armados ingresaron a un establecimiento localizado en Andrés Molina Enríquez y Coruña, en la colonia Nueva Santanita, donde se apoderaron de 14 mil pesos en efectivo de la caja registradora y seis bolsas grandes de color negro, donde echaron diversos productos. La alarma del establecimiento fue activada por uno de los empleados, por lo cual elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se aproximaron al sitio y lograron detener en el lugar a quienes dijeron llamarse Liliana López Guímez, de 18 años, Alejandra Hernández Areza, de 20, así como a Jesús Cortés García, de 25. En calles aledañas detuvieron a otros dos sospechosos de nombres, Marcos Lemus Castellán y a Diego Beltrán Gutiérrez, ambos de 20 años de edad. Los uniformados revisaron minuciosamente a los presuntos asaltantes, pero a ninguno les fue encontrada algún tipo de arma. Cabe resaltar que un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública al descender de su patrulla para cruzar la calle fue atropellado por un vehículo cuyas características se ignoran, ya que logró darse a la fuga. El policía lesionado es identificado como Hueman Trujillo Gómez y fue atendido por personal de Lerún, quienes lo trasladaron a un hospital privado ya que presentaba fractura expuesta de tibia y peroné de la pierna izquierda. Por otra parte, personal de la Policía Federal Ministerial llevó a cabo en los primeros minutos de este jueves un operativo contra la trata de personas en un table dance de la zona de Insurgente Sur. Por otra parte, personal de la Policía Federal Ministerial llevó a cabo en los primeros minutos de este jueves un operativo contra la trata de personas en un table dance de la zona de Insurgente Sur. Alrededor de las 2.45 de la madrugada culminó el operativo donde cerca de 50 mujeres y un aproximado de 30 empleados del lugar fueron trasladados en diversas camionetas para las indagatorias correspondientes ante un Ministerio Público Federal. Pasada la medianoche, el conductor de un vehículo en color rojo perdió el control de este y volcó en repetidas ocasiones para después impactarse contra un poste de alumbrado público. El sujeto viajaba en compañía de otra persona los cuales quedaron prensados entre los restos del vehículo. La ardua labor de las diversas corporaciones de rescate fue en vano ya que ambas personas entre 25 y 30 años de edad cuyas identidades se desconocen perdieron la vida prensados entre los fierros del vehículo con matrícula 975ZHX. Los hechos ocurrieron en anillo periférico a la altura de Canal Nacional en la colonia Granjas Coapa con dirección al poniente. Todo esto sucedió mientras usted dormía. Con información de Rodrigo Alarcón para Grupo Imagen Multimedia Mario Espinoza Flores